La lucha por defender el agua es una lucha para todo nuestro estado. Juntos vamos a lograr lo que es justo, agua para todos. Asegurando recursos para el campo, con obras para captar agua. Con apoyo para la tecnificación de riego, con agua potable y drenaje para quienes no lo tienen. Me conoces y sabes que juntos lo vamos a lograr. Maru Campos, gobernadora. Experiencia y resultados. Gracias.